¡Suscríbete al canal! ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora no sé si veis por dónde voy, que a lo mejor o han cambiado un poquito las cosas, no lo sé, ahora me lo diréis. Casandra, ¿cómo llegó el diagnóstico de tu peque y qué cambios implicó en vuestra vida tener el diagnóstico de ella en este caso? Pues mi niña sobre los 12 o 13 meses tuvo una regresión, ella estaba empezando a balbucear y dejó de balbucear, desapareció la sonrisa social y empezó un peregrinaje de médicos, de pruebas, hasta que al final, casi año y pico, casi año y medio después, un neuropediatra nos dio el diagnóstico. Nosotros antes de tener el diagnóstico en firme ya la estábamos llevando a la logopedia y a ver, igual algunas familias no se van a sentir identificadas conmigo, pero para mí fue un alivio porque durante todo ese tiempo yo sabía que algo no iba bien en el desarrollo y siempre se escucha lo típico de ya hablará, tu pariente tal no dijo nada hasta los tres años, es que claro, como la niña está todo el día solo contigo porque estáis en Madrid sin familia, a la niña de falta de timbre y por eso no habla y tú la entiendes solo con que te mire, los típicos mitos, ¿no? y ya una vez que se le puso nombre, fue mucho más fácil buscar profesionales que la entendieran a ella y que supieran orientarnos a nosotros respecto a sus necesidades. Entonces, fue una época difícil antes de llegar al diagnóstico porque ella se la veía muy frustrada, como quería comunicarse, como quería pedir cosas, como a lo mejor nosotros intentábamos jugar con ella y como al final el juego autista no era el juego típico, nosotros no sabíamos jugar con ella. Entonces, para nosotros, o al menos para mí, lo que es el diagnóstico fue un antes y un después en entenderla a ella y a la larga entenderme también a mí. Ahora ya está empezando a producir algunas palabras, como he dicho, acaba de cumplir seis años, ella también se comunica a través de pictogramas y bueno, vamos poco a poco sin prisas de ir, pero sin pausa y sobre todo apoyándola en cada paso. Muchísimas gracias, Casandra, te iba a llamar Nerea, esto me va a pasar, pero bueno. Estaba pensando yo lo que has dicho, ¿no? Año y medio de peregrinaje, de alguna manera, pero ya en logopeda, ¿no? O sea, me parece, y el alivio, bueno, no sé, me parece, bueno, pues muy significativo, ¿no? Aún así, tuvisteis que estar año y medio para lograr un diagnóstico. Sí, fue año y medio porque, bueno, como he mencionado, nosotros vivíamos en Madrid, toda la gente que se relaciona con atención temprana sabe cómo está la atención temprana en Madrid. Y entonces, al final, de hecho, terminamos viniéndonos a vivir a Málaga porque aquí todo iba a ser un poco más rápido y al final también estábamos más cerca de la familia, porque nosotros somos de Cádiz. Entonces, tanto por tener soporte familiar más cerca como por tener una atención un poco más rápida. Aquí fue cuestión de cinco meses que ya empezó a ir a la atención temprana pública. Sí, pues obviamente, bastante diferente. Me hace gracia eso, bueno, que es que se suele decir mucho, ¿no? De ya hablará, ya... Bueno, ha salido en bastantes charlas. Bueno, pues muchísimas gracias, Casandra. Vamos a ver, Nerea, en vuestro caso, ¿cómo fue, cómo llegó ese diagnóstico y qué significó? Bueno, intento resumir porque, claro, yo como tengo dos niñas, tengo dos diagnósticos y son completamente diferentes. Pues los dos, sin problema, ¿eh, Casandra? Ahora te llame Casandra, Nerea, los dos, sin problema. No pasa nada. Pues ahora mis hijas tienen una casi nueve años y la otra tiene, acaba de hacer seis. Entonces, todo esto empezó cuando la mayor tenía dos años, estaba en la guardería, bueno, perdón, en la escuela infantil, que me van a matar, y me empezaron a avisar. Pero bueno, fue a atención temprana cuando ya tenía tres años, ya iba a P3, y ahí estuvo unos meses en atención temprana, pero claro, yo no lo veía, o sea, me costaba mucho de ver, porque claro, ella se ve, parece ser que en el colegio, pues, hacía unos mutismos tremendos, no quería salir a jugar, se quedaba sentada y no decía nada, no podía pedir para ir al lavabo. Pero en Casandra, una niña que hablaba, empezó a hablar prontísimo, antes de los dos años, era una niña que conmigo interactuaba muchísimo a su manera. Entonces, claro, a mí me costaba que me decían, es que en la escuela le cuesta muchísimo. Me decía, yo no quería ser, además siendo maestra, la típica madre que pues en Casandra lo hace, ¿no? Pero bueno, pasaba, hacía este shock. Entonces, yo cuando fui a que me dieran el diagnóstico en atención temprana, ella ya tenía cuatro años, y yo iba tan despistada que pensaba que le iban a dar el alta. Y me dijeron, no, no, que tiene trastorno del espectro autista. Y ahí fue como el primer decir, pero ¿cómo autistas? Mi hija habla, por los colos está aprendiendo a leer sola, ¿no? Porque, claro, no tiene nada que ver, depende de la persona, el autismo, no hay un solo tipo de autismo. Y eso, con cuatro años me dijeron que era autista, y yo dije, guau, no tengo ni idea. Ni que soy maestra, ni habiendo estudiado psicopedagogía tenía ni idea. Y a partir de ahí me cambió porque, claro, empecé a leer, empecé a informarme. Y me dije, ¿cómo puede ser que mi hija, como yo la veo y como yo imaginaba que era el autismo, pues ahora me digan que es así? Pero claro, al empezar a leer, y sobre todo sobre el femenino, ¿no? Porque es muy diferente en muchos casos que con chicos. Claro, entonces ya así fui viendo lo que era mi hija. Y nada, nos fue muy bien porque tuvimos una atención temprana, por suerte, mucha suerte, con la profesional que nos tocó. Y nada, pues pude entender bien las situaciones que se daban en el colegio, lo que necesitaba. Y justamente a partir de ahí, mi otra hija pequeña, que ya tenía, cuando le dieron el diagnóstico a la mayor, tenía un año y yo empezaba a ver cosas. No tenía nada que ver con la mayor, pero yo veía cosas. Veía una repetición de rutinas, ¿no? Y si no respetaba sus rutinas, pues tenía unas pataletas que no eran normales para ser tan pequeña. Sí que hablaba por los codos, pero yo veía cosas que no. Entonces, en ese caso fui yo, que me fui a atención temprana y dije, a ver, por favor, mírame a esta niña. Y entré en atención temprana cuando ya estaba, también tenía dos años. Pero, en el caso de mi segunda hija, como es muy habladura y muy nerviosa, muy hiperactiva, a la media hora de estar con el de atención temprana, el chico me dijo, na, tu hija está perfecta, yo la veo perfecta, en media hora, la vio. Y me dijo, en plan, vete a tu casa, que esta niña está estupendo. Y yo dije, hombre, igual, míratela un ratito más, que yo sé que está muy mal la atención temprana, pero igual hay que darle un poquito más de tiempo. Así que, en ese caso, fui yo la que insistí, insistí, que es lo que animo a hacer a muchos padres. Si tú tienes dudas y ves que algo bueno funciona, insiste porque no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Hasta que insistí, empezaron otros profesionales a hacerles test y le salió una puntuación en A2, que es un test específico para TEA, le salió muy alto. Yo pedí cambio de terapeuta en atención temprana, entonces ya me atendió una persona que sabía del tema y ya me dieron el diagnóstico cuando ella tenía tres años. Mira, estábamos de confinamiento, me dieron el diagnóstico cuando estábamos en pleno confinamiento, cuando ella tenía tres años. Y esa es la historia de ella, que veréis que es muy diferente de otras, no sé. He intentado resumirlo, espero que no se haya hecho muy pesado. No, que va, nada pesado, Nerea. Vale, ahora no me he confundido. Sois dos, ¿eh? Y que me esté confundiendo los nombres, tiene tela la cosa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Digo yo que lo que sí, las dos hablando por los codos, ¿no, Nerea? Eso no había vuelta atrás. Sí, sí, porque precisamente es lo que a veces a la gente igual le choca, ¿no? Decir, pero si tú exijas hablar muy bien y leen, digo, bueno, ya es que no, no es que no tenga nada que ver, pero que es que hay muchos tipos de, se presenta de muchas maneras el autismo y entonces igual a mí lo que me ha fallado es que tengo que pelearme un poco para que se vean estas dificultades, que hay otras, ¿no? Aparte de eso. Vale, perdona, se me quedó ahí. Acabaste justo ahí, ¿no? Acabaste justo ahí, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, que también la tengo para ti, Nerea, pero hay una pregunta que yo creo que puede ser para Casandra, por lo que dijo antes, aunque Nerea a lo mejor también tienes algo que decir, porque Ana nos pregunta ¿en qué se diferencia ese juego del niño, de la niña, del niñe autista, dice, al niño neurotípico que comentabas tú, Casandra? ¿Qué notabas así para jugar con ella? Normalmente cuando empiezan a hacerte preguntas sobre el desarrollo de tu hijo, te dicen ¿tienes juego simbólico? El juego simbólico para mí, ¿vale? Ahora es algo un poco relativo, ¿no? Hay niños en los que aparecen a los 18 meses y niños en los que aparecen a los 3 años. Está también el tema del juego en paralelo o el juego compartido, que yo puedo estar jugando, compartiendo espacio contigo, pero no interactúo contigo, que son etapas por las que pasan todos los niños. Lo que pasa es que, por ejemplo, el juego simbólico del autismo es distinto, porque normalmente se basa en los intereses del niño y, bueno, los psicólogos y demás pues no lo llaman juego simbólico, pero porque existen muchos mitos alrededor del autismo de que carecen de imaginación, es que carecen de todo mentira. Mi hija, por ejemplo, con lo poco que habla, yo noto que tiene una imaginación que se le escapa borbotones. Lo que pasa es que hay que saber verlo, hay que cambiar al final el enfoque con el que estás mirando a tu hijo. Yo no podía jugar con ella a las cocinitas, que era lo que yo intentaba que hiciera porque es que en todos los privados decía que la niña no tenía juego simbólico, pero es que ese juego a ella no le interesaba. A ella siempre le han apasionado los puzzles, las construcciones, todo lo que fuera lo más homogéneo posible. En el momento que yo empecé a jugar con ella, en base a sus intereses, ella empezó a tolerarme dentro de su juego. A eso me refería con la diferencia entre el juego simbólico en los niños típicos y en los neurodivergentes. Al final, por ejemplo, algo que ha mencionado Nerea es que las niñas en el espectro femenino, es muy normal que las niñas pasen desapercibidas porque dicen, mira, está jugando a las casitas, está jugando a las cocinitas. No, si te fijas, la niña no está simulando una situación. La niña está ordenando la cocina, la niña está poniendo la mesa, la niña está ordenando las cosas del mercado. Al final, lo que se busca es la armonía. Pero claro, al final es más socialmente aceptado que, por ejemplo, el típico niño que se dedica a alinear juguete o a darle vueltas a la rueda, que es lo que te preguntan en todos los test. Y ya no me enrollo más. Nada, nada. No os preocupéis ninguna de las dos, que no os estáis enrollando. Nerea, la siguiente pregunta es para ti, pero no sé si quieres añadir algo a la pregunta que nos hacía Ana sobre los juegos. Si has notado tú alguna diferencia. Sí, yo más o menos muy parecido a lo que ha dicho Casandra. Lo que añadiría, por ejemplo, es que en el caso de mis hijas, lo que se notaba, y lo podéis notar en otros niños, sobre todo niñas, es que les gusta dormir mucho, controlar el juego. Es decir, igual mis hijas, por ejemplo, son muy fans del juego simbólico. Las muñecas les fascinan, son un súper interés, pero tienen todo un guión del que no te puedes salir. Entonces, si la muñeca se va a dormir, se va a ir a dormir. Y uno, ahora se despertará. No, no, se va a dormir. Entonces, o repiten una secuencia, ¿no? Mis hijas tenían todo un guión pensado y entonces les he visto repetir el mismo guión. Pues vamos a jugar a que la muñeca esta era Paula, la otra era Sonia, y se iban de compras y hacían esto. Igual vuelven a hacer exactamente la misma, el mismo guión varias veces. Y tiene que ser perfecto, ¿no? Tiene que ser, no me improvises de por medio. Ahora que son mayores sí pueden, ¿no? Pero si te fijas cuando son pequeñas, en eso son mucho más rígidas que un niño neurotípico, ¿no? Estaba pensando yo, Nerea, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tal se llevan tus hijas entre ellas? Estupendo. Bueno, a ver, como todas las hermanas, a veces se matan, ¿no? Pero se entienden muy bien, porque precisamente no todos los niños quieren hacer jugar a las muñecas y llevar ya un guión hecho, ¿no? Cuando ellas entienden que es una manera maravillosa de jugar. Entonces ellas, casi que el problema que tengo a veces es que si las llevas a una gesta de cumpleaños, juegan ellas dos. Y ahora que son más mayores y han adquirido estrategias y van sus amiguitos, pues igual sí, pero tienen tendencia a jugar muchísimo entre ellas. Vale, sí, claro, ya te entiendo. Bueno, por cierto, me he olvidado de deciros a todas las personas que estáis por aquí. Recordad que aunque en el space podéis dejar comentarios para que podamos poner, si tenéis alguna pregunta en el directo, recordad poner el hashtag de las charlas educativas. Porque si ya me confundo el nombre de ellas dos, pues a más cosas no llego. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces recordad poner el hashtag, ¿de acuerdo? Y nada más, para que salgan las preguntas. Nerea, voy contigo. Hemos hablado de las niñas. Vamos a hablar ahora de vuestro diagnóstico. ¿Cómo llegó tu diagnóstico en este caso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Y qué cambios implicó, si es que tuvo alguno, en vuestras vidas? Pues mi diagnóstico llegó el año pasado, febrero de 2022, que yo tenía 38 años y llevaba mucho tiempo, claro, vas viendo a tus hijas y te vas informando y vas a charlas y les libros y vas diciendo, bueno, todo esto, yo también. Y tu madre te va diciendo, tú también hacías eso de pequeña. Entonces, lógicamente, pues tu cabeza va dándole vueltas. Pero pensaba, quizás no necesito un papel. Pero al final, me decidí y dije, voy a ir. También siempre tienes un rumundo de decir, igual me dicen que no, que me lo estoy inventando, todo está en mi cabeza. Pero sí, me fui y me lo dieron eso en febrero pasado. Y al momento, pues, yo pensaba, al momento que me lo dijeron, pensé, ves, si ya lo sabía, ¿no? No pasa nada, yo ya lo tenía asumido. Pero no es verdad. Después me he pasado como casi un año haciendo una especie de duelo. Un duelo que no sabía ni que lo estaba pasando, ¿no? Que es muy curioso. Creo que le ha pasado más gente con la que he hablado de llegarte el diagnóstico tan tarde. Porque sin querer, dices, yo ya lo sabía. Pero luego empiezas a analizar momentos de tu vida que dices, joder, si hubiera sabido, esto lo hubiera dicho diferente. Si lo hubiera sabido, igual hubiera ido y tomado otras decisiones en mi vida, ¿no? Entonces, sin querer, pues, haces un poquito de duelo por decir, jolín, si hubiera tenido estas herramientas antes, ¿qué hubiera hecho? Y después, pues, me ha cambiado en que también me busqué una psicóloga, pues, que estuviera un poquito especializada en esto, en autismo femenino. Y empecé con esta psicóloga, que es Patricia Peña, por si lo queréis saber, porque es súper maja y lo hace muy bien. Empecé en septiembre y ahí sí que empecé como a sacar cosas que pensaba que tenía superadas. Y bueno, vas sacando en terapia, que va muy bien. Y ahí también me dieron un par de diagnósticos más que no sabía que tenía. Que se ve que también, bueno, tengo TDA y altas capacidades. Y he hecho, pues, un poquito más de duelo, porque tampoco sabía estas características mías. Y bueno, pues, a partir del diagnóstico de autismo y de ir a esta psicóloga, he abierto ahí mucho autoconocimiento y, bueno, de momento aún estoy en ello, ¿eh? Me ha ido muy bien, pero aún lo estoy trabajando. Aún, realmente, aún lo estás asumiendo, podemos decir. Y más con lo que te vino con los otros dos, ¿no? Sí, claro, porque de nuevo vuelves a analizar tu vida y decir, madre mía, la de cosas que he hecho sin saber por qué las estaba haciendo, a nivel de autoestima, todo esto es en plan, ostras, yo pensaba que igual aquí era tonta y no entendía las cosas. Aquí era demasiado sensible, aquí no estaba atenta. Y tú te das cuenta de que si hubieras tenido esta información antes, por eso yo también peleo mucho porque los niños puedan tener antes su diagnóstico y sepan su diagnóstico porque creo que si tú te conoces, pues, te puedes enfrentar a la vida con otras herramientas y con una autoestima diferente. Una última pregunta, Nerea. Es que, bueno, lo siento, pero vienen tantas cosas a la cabeza. ¿En algún momento te has planteado, después de tener tú otros dos diagnósticos, que tus hijas podrían tener alguno de esas, bueno, de esos dos diagnósticos también? Sí, sobre todo la pequeña, yo no sé, ya no me voy a meter con altas capacidades porque son muy pequeñas y no tengo ni idea de eso, pero el TDA, después de que he leído mucho, no lo sé, no me quiero aventurar, pero mi pequeña tiene pinta también, hace muchas cosas que me reconozco, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando empiece a crecer un poquito, veremos hacia dónde va y si hay que mirarlo, pues se mira. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nerea. Casandra, en tu caso, ¿cómo fue ese diagnóstico que supuso? ¿Cómo lo llevas? Pues mi diagnóstico, de hecho, llegó a raíz de una recomendación de mi psicóloga. Pues empecé a ir hace algo más de un año al psicólogo porque la verdad tuve una depresión muy gorda y aunque yo alguna vez ya había pensado en la cantidad de cosas que tenían con mi hija, al final siempre acabas pensando pues que lo estás haciendo por empatizar o que estás somatizando por todo lo que estás leyendo, por entenderla mejor o por quitarle peso a su propio diagnóstico. Pero un día contándole a mi psicóloga una situación, un enfrentamiento que tuve, entre comillas, en la universidad, me dijo de pronto ¿alguna vez pensado que tú también podrías ser autista? Tengo que hacer aquí un inciso de que mi psicóloga es la misma que trata o que trabaja con mi niña. Entonces, claro, la conoce a ella, conoce todo el contexto. De hecho, por eso la elegí a ella porque digo me voy a ahorrar unas cuantas sesiones en contarle toda mi vida y contarle los últimos años. Y la verdad es que lo único que supe responderle fue que, lo mismo que os acabo de contar, de que nunca había visto cosas pero que yo pensaba que eran imaginaciones mías. Ella me buscó referencias de varias personas especializadas y yo también elegí a Patricia para llevar el proceso de evaluación. Cuando tuve el diagnóstico, la verdad es que igual que con el de mi niña sentí como que me quitaban un peso enorme de encima, porque yo había crecido sintiéndome un bicho raro, una persona prescindible. Sentía que por más que me esforzaba en mostrar interés por las cosas que le gustaban a los demás, al final siempre me acababan dejando de lado, terminaba perdiendo amistades. Y lo mejor de todo es que en la última sesión con Patricia, cuando me dijo, bueno, ahora viene la parte más difícil, que es deshacerte de la máscara y ver quién eres. Y que al menos en tu casa te sientas en un lugar seguro porque a tu pareja la conociste como neurotípica. Después ahí le respondí que yo creía que hacía años que me la había quitado precisamente por eso, porque estaba cansada de fingir, de forzarme. Al final no conservaba ninguna amistad. Y que él ya lo conocí siendo yo. Y es verdad que, por ejemplo, ahora puedo hablar más desde el conocimiento de mis necesidades, cosas que yo pensaba que eran manías mías. Al final eran necesidades. Me acepto y con el trabajo también con mi psicóloga, pues me admiro porque a pesar de todas las dificultades, a pesar del bullying, a pesar de los traumas, he conseguido muchas cosas. Y ahora, la verdad es que mi diagnóstico es una de las cosas que me ha ayudado en saber cómo quiero educar a mi hija y enseñarle a que se sienta orgullosa de ella, de ser como es y que se sienta segura. Qué bonito, Casandra. Y bueno, justo estabas hablando algo de tu pareja, pero te iba a preguntar por eso. ¿Cómo llevó la gente cercana vuestros diagnósticos, tanto el tuyo como el de tu niña? Y si se lo contáis a todo el mundo. Pues el de mi hija, que fue el primero. La familia, por ejemplo, no lo llevó muy bien. De hecho, una frase que tengo grabada a fuego en la cabeza es, ¿pero cómo va a ser autista con lo bonita y lo guapa que es? No sé. De vez en cuando también me mencionan alguna pseudo-terapia desde el desconocimiento. Pero bueno, al final, aquí en Málaga, nosotros tres estamos solos, tenemos un equilibrio y lo que piensa el resto ya nos da un poco igual. Al final, sí que tenemos apoyo de las personas que trabajan con ella, que al final algunas han terminado siendo parte de nuestros círculos cercanos. Y respecto al mío, pues mi pareja bien. De hecho, me dijo, ahora hay muchas cosas que tienen sentido. Y saberlo, como he dicho, nos ha permitido hablar abiertamente de algunas dificultades de comunicación que teníamos y de la necesidad. Por ejemplo, cuando me paso todo el día afuera socializando o he tenido que exponer algún trabajo o hacer algún examen, llego muy saturada. Y claro, si llegas después de pasar todo el día afuera, lo normal es que la persona que te está esperando en casa quiera hablar contigo, quiera contarte las cosas que le han pasado, quiera preguntarte qué tal tu día. Y yo cuando llegaba, lo único que necesitaba era cinco minutos de silencio. Y claro, lo que no sabía era cómo expresarlo. Y yo al final terminaba sintiéndome mal, porque sentía que tampoco lo escuchaba. Y a raíz del diagnóstico, pues por ejemplo, eso ha mejorado mucho. Las amistades que he hecho en los últimos años, de hecho han sido en la universidad. Y también lo he contado con las personas que sé que voy a mantener contacto a largo plazo y su reacción ha sido muy positiva. Porque además, el hecho de que la mayoría también tengan conocimiento de autismo y contacto con personas autistas, pues ayuda. En mi futuro entorno profesional, lo saben tres personas que precisamente trabajan en un trastorno de neurodesarrollo. Entonces lo tienen súper normalizado. Y lo que peor pienso que lo han llevado ha sido mi familia también. Porque igual que con mi hija, tú han sido bromas desafortunadas. Así que prefiero no hablar del tema. En fin. Si no, perdona, sigue, sigue. Nada, nada. La única pregunta que recibí por parte de ellos fue, ¿y ahora cómo vas a trabajar cuando termines la carrera? Pero bueno. A día de hoy, no es que no se lo cuente a todo el mundo. Porque por ejemplo, aquí en Twitter yo lo escribí a los cuatro vientos. Pero en mi vida diaria, a quien no se lo he contado, es porque o no he visto la oportunidad o porque sé que solo están en mi vida de paz. Pues bueno, Casandra, vaya lo que has comentado. En fin. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Voy a dar paso a Nerea. Creo que iba a decir que te iba a decir algo más, pero se me ha ido. Si luego no me acuerdo, te lo digo. Recordad los demás, por favor, las que estéis por ahí, las personas que estéis por ahí, que si queréis dejar alguna pregunta, ponéis el hashtag de las charlas educativas, ¿de acuerdo? Nerea, en tu caso, como... Ah, no, sí, ya sé lo que te iba a preguntar. Casandra, te iba a preguntar si en el entorno de tu niña, por ejemplo, el resto de madres del colegio, etcétera, son conocedoras del diagnóstico de tu hija. Sí, de hecho, por ejemplo, yo en el colegio... Vamos, en este colegio que está ella, el grupo en el que está, son muy buenos, las familias son geniales. Y estuve haciendo los cuentacuentos ahí en el cole y me invitaron a reinaugurar la apertura de la biblioteca y estaban allí todos los padres. Entonces, saben el diagnóstico de la niña, saben el diagnóstico mío y la verdad es que en ningún momento ha habido un trato desfavorable ni cosas extrañas, ¿no? Bueno, por aquí ya te están dejando algún comentario. Raúl dice, qué fuerte, Casandra, un abrazo. Y, bueno, y Opaqui que dice, me siento orgullosa de haber apartado todos los típicos tópicos sobre las personas con TEA. Me parecen muy importantes estos testimonios, muy valientes, dice. Bueno, en fin. Vamos con Nerea. Nerea, que te dije que sí y ahora te lo vuelvo a decir. ¿Cómo llevó la gente cercana vuestros diagnósticos, el tuyo, el de tus peques y si se lo contáis a todo el mundo también? A ver, pues, el de mis hijas. A ver, claro, yo creo que el que más le he hecho con la gente fue el de mi mayor porque, pues, mi madre y así no conocíamos nada. Pero luego ya no ha sido un shock porque, de hecho, cogí a mi hermano y también me lo llevé al psicólogo y dije, venga, que te diagnostiquen a ti también. Y también lo diagnosticaron, así que, digamos, que entró el autismo en nuestra vida por todos lados, ¿no? Y luego también lo comenté a otros familiares y ahora, pues, también te comprimos y demás también diagnosticados porque parece ser, pues, que en mi familia es algo un poquito habitual. Parece que la gente dice, habrá un factor genético y digo, estoy segurísima, vamos. Así que, en general, yo, en mi parte de la familia, pues, no he tenido malos comentarios ni nadie ha pensado, no sé, no he tenido los típicos comentarios por parte de, hacia las niñas. Igual sí he tenido, pues, por la parte de mi marido sí que tenía algún familiar que decía que no creía en ello, ¿no? Como, no sé, siempre digo que como si fuera el horóscopo o algo, ¿no? Pero, bueno, pues, oye, yo lo digo y discuto con quien veo que tiene un interés. Quien dice, no, yo no me creo nada. Digo, bueno, pues, nada, pues, oye, pues, ya está. Cuando quieras tengas preguntas, pues, ya te lo contesto. Y de las niñas en general, hombre, siempre has tenido alguna de, pues, yo las veo muy bien, ¿no? Y tú dices, no, si bien, pueden estar muy bien, están fantásticas, pero son autistas, ¿no? Pero tampoco no me han llegado mensajes muy negativos. Y yo he empezado a decir mi diagnóstico, siempre tenía mucho miedo, pero, bueno, a partir de también empezar ella a la psicóloga, pues, Patricia también siempre me ha animado mucho a decir, bueno, tú tienes un ronrón que se te nota, que tienes como ganas de no estar todo el día enmascarando. Y es verdad, porque, claro, yo hablaba con mi hija mayor y le decía, tú se lo dices a quien quieras, que ser autista, pues, como quien dice, yo es que soy zurdo, necesito las otras tijeras, pues, lo tienes que poder decir a quien tú quieras y no decírselo a quien tú no quieras. Pero, claro, yo me veía un poco hipócrita porque yo en aquel momento, pues, no se lo decía a nadie. Decía, pues, ¿por qué me escondo yo si lo estoy diciendo a mi hija que no es nada malo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, sí que le empezaba a decir, pues, a mis amigas más cercanas, que además son con las que trabajo y súper bien, reacciones maravillosas. Y poco a poco, pues, le he dicho, dice, a gente que ni me ha animado ni me viene, digo, no me hace falta. Pero si surge la conversación, pues, ahora lo digo porque también es lo que decía Casandra, que tú te vas conociendo, ves que tienes ciertas necesidades y si tú dices, mira, que es que yo necesito, por favor, que yo que sé, cerrar la puerta que hace mucho ruido, necesito descansar. Entonces, es mucho más fácil si das a conocer ese diagnóstico. En general tampoco he tenido malas reacciones y lo típico que la gente le molesta que le diga, pues, si no lo pareces. O, pues, yo ya digo que a mí normalmente la reacción de gente más o menos cercana es, ah, como diciendo, ¿era eso? Ahora hay una explicación de por qué edad es un poco curiosa, ¿no? Que siempre ha sido un punto, bueno, tienes un punto raro, tienes un punto diferente y cuando lo dices, dices, ah, vale, pues, era eso. Pero no he tenido malas reacciones de momento, claro. Ya digo que tampoco se lo digo a gente que ni me va ni me viene. Siendo maestra, se ve yo que no sé cómo sería si se enteraran, yo que sé, todas las familias del colegio o así, eso siempre me da mucha ansiedad porque aún hay mucho estigma, ¿no? Y te da un poquito de miedo, pero de momento las reacciones son todas bastante positivas. Estoy pensando yo, Nerea, puede ser un poco ese miedo, igual que lo que dices, porque me ha encantado lo que has dicho de la familia de tu marido, en plan, ah, vale, pues muy bien, pues no crees, pues ya está. Y lo mismo que lo que me parece una, como una actitud hasta cierto punto muy inteligente, decir, uff, no me voy a matar donde no, ¿no? Digo yo. No me voy a matar a explicar porque si no pones nada de tu parte, ¿qué te voy a explicar? Si no quieres que te lo explique, ¿no? Claro, porque es una conversación que además es difícil. La otra persona tiene que estar muy abierta a escuchar porque hay muchas ideas preconcebidas. Entonces, si ya te viene con el no me lo voy a creer, digo, bueno, yo mi energía, como dicen en la comunidad autista, yo mis cucharas, pues me las guardo para gastarlas en algo útil y que me aporte, ¿no? Y si no, mira, es que tanto en este tema como en otros siempre habrá gente que no cuadre contigo y hay que, siempre digo que en todos, y sobre todo cuando tienes niñas pequeñas que además son maravillosas, pero también agotadoras, hay que elegir las batallas, yo creo. Efectivamente. Y bueno, justo estabas, es que hablabas de lo del colegio, de las familias, y digo yo, bueno, claro, podría haber alguna familia pues que fuera de ese mismo estilo, ¿no? De lo que estás contando, que tuviera ese mismo pensamiento. Sí, además piensas, es que hay familias maravillosas que seguro que hasta familias que tienen niños autistas que dirían, ah, pues qué bien, seguro que entiendes mejor a mi hijo o a mi hija, pero también hay gente que por desconocimiento o por lo que sea también puede pensar, ¿cómo vas a cuidar tu niño siendo autista con él, con el estigma que hay, con el prejuicio que hay, a veces los profes estamos un poquito maltratados, depende por quién, y yo creo que todo el claustro virtual entenderá qué tipo de familia hablo, que no son todas, pero las hay que hacer mucho ruido y te pueden buscar muchos problemas y a mí son un poquito las que me dan más miedo, ¿no? De que, no sé, que cualquier cosa pequeña, que todos nos equivocamos durante el día, digan, claro, es que porque es autista está, como, no sé, por ejemplo, el típico tópico de que los autistas no tenemos empatía, ¿cómo vas a ser tu maestra y vas a estar con niños pequeños si tú no tienes empatía? Uf, es que, claro, es todo un montón de tópicos con los que hay que luchar y, no sé, de momento a mí aún me da un poquito de miedo. Fíjate, justo el miércoles las dos profes que van a venir, que también podrías estar ahí, fíjate, ¿no? Porque van a hablarnos de toda esta parte, ¿no? De qué significa para ellas ser profesoras autistas, así que fíjate tú por dónde. Bueno, Nerea, justo estabas hablando de este tema, ¿no? Un poco de la desinformación. ¿Consideras que hay mucha desinformación acerca del autismo? Sí, es verdad que yo me alegro mucho de que poco a poco va habiendo muchísima más información y, sobre todo, veo muchos compañeros, por ejemplo, de maestros que tienen muchas ganas de aprender. Y, por suerte, en esa parte las redes sociales son positivas en el sentido de que también se comparte mucha información maravillosa y se da mucha voz a autistas, ¿no? A la experiencia esta personal y también hay muchos profesionales que escuchan. Pero, perdón, pero yo también me he encontrado profesionales, claro, mira en el caso de mi hija pequeña, vas a atención temprana que te atiende un psicólogo y te está diciendo esta niña está perfecta y no le pasa nada. En media hora digo, fantástico. Como esos, pues me he encontrado muchos y lo peor son encontrar esos de decir, yo ya tengo mi idea de lo que es el autismo y si esa niña mira a los ojos no es autista. Y ya se acaba la discusión. Ostras, yo creo que necesitamos profesionales que se vayan actualizando y que estén abiertos a escuchar, ¿no? O sea, yo decirle a una profesional del equipo de asesoramiento pedagógico del colegio, oye, perdona, es que yo tengo, mira, dos hijas autistas y no llegaría a decirle que era autista, pero, y mira, yo sé que pueden tener juego simbólico, lo que pasa es que es otro tipo, pueden mirar a los ojos y me decía en plan, bueno, ¿tú qué vas a saber que yo soy la profesional? Uf, qué pena, ¿no? Que haya gente así y, pues, por desgracia, yo me los he encontrado muchas veces. Igual que te digo eso, que también hay mucha gente que se actualiza, ¿eh? Pero falta, falta mucha, mucha información. Y también he oído historias terribles porque, bueno, yo hago unas, hacemos como unas charlas de familias en la asociación con mis hijas y venía gente explicando terribles cosas de psiquiatras que tratan, bueno, el autismo como un problema conductual y que hay que dar pastillas para que no se porten así, no entendiendo lo que es el autismo, bueno, cosas bastante terribles. Y si eso está pasando en hospitales, está pasando, pues eso, en escuelas, en atención temprana. Entonces, me parece muy necesario que haya charlas como estas, que hablemos de ver el autismo de otra manera y de intentar que quien quiera escuchar, pues, que le podamos enseñar otra visión. Bueno, Nerea, además, no nos olvidemos porque Casandra ha dicho algo muy importante también, o sea, los autistas no pueden mirar a los ojos, si miran a los ojos no son autistas, si hablan no son autistas y si son guapos tampoco son autistas, porque a Casandra también se lo han dicho. Si son guapos, autistas no son, ¿no, Nerea? O sea, en fin, bueno. Sí, sí, es que claro, yo sobre todo también tengo que decir que entiendo que cuando no te toca de cerca, pues es normal que no sepas y que digas cosas que dicen, ay, pues tu hija habla y está muy bien, y tú le dices, bueno, pero quieres que te lo explique un poquito, porque yo entiendo que hasta que a mí no me ha tocado de cerca, pues yo tampoco sabía y no pasa nada, o sea, no me gusta criticar a quien no sepa del tema, pero sobre todo que haya profesionales, eso, abiertos a escuchar, sobre todo. Sí, efectivamente, porque yo creo que has dicho varias cosas muy importantes, por un lado es, ¿no?, que, y yo creo que es fundamental también darse cuenta, ¿no?, que a veces, bueno, no sé, yo hablo por mí misma, ¿no? Antes de meterme más en el autismo y de escucharos en las charlas, tenías una visión, pues, reduccionista de lo que podías ver en la televisión, etcétera, si no tenías a una persona cercana o no te habías formado. Entonces, me gusta mucho, ¿no?, lo que dices tú, bueno, yo si veo que la persona, pues, no sabe más, yo se lo explico, etcétera. Y luego también el otro lado que estás comentando, del hecho que una cosa es lo que se comenta en redes, que, bueno, puedes estar más o menos informado, tenemos que tener cuidado con lo que creemos y no de todo lo que vemos en redes, pero el problema, que lo viste tú con tu hija pequeña, es que una persona a media hora te dijo, no es autista, no tiene ningún problema. Eso quizá, también, estoy pensando yo, Nerea, en tu caso, tú ya ibas como un poco más con la seguridad del diagnóstico de la mayor. Si te llega a pasar con la mayor eso, a lo mejor hubieras dicho, ah, bueno, vale. Totalmente. Es que yo lo digo, digo, no me llega a pasar de, primero, encontrar el buen profesional con la mayor, aprender sobre autismo, y me hubieran dicho, no, la niña está perfecta, pues, te vas a tu casa y tú dices, vale, pues, seré yo, que además tienes la sensación que reconocerás muchas madres de, soy una madre loca, estoy viendo cosas donde no hay, pero yo juraría que es diferente al resto, pero, bueno, te vas a casa con tus cosas y te lo comes y igual explota al cabo de un montón de años. Entonces, digo, los profesionales tienen que estar un poquito más, ¿no?, actualizados y ser humildes también de decir, oye, que ninguno lo sabe todo de todo, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Nerea. Bueno, es que voy contigo, Casandra, y es que justo antes lo dijiste, ¿no?, Casandra, cuando dijiste, no, claro, es que como estás sola en Madrid, solo habla contigo, entonces es por eso. Esto me recordó a otra charla que tuvimos en el mes de marzo, en el mes dedicado al autismo, y no me acuerdo ahora el nombre de la madre, seguro que la recordáis si habéis estado en las charlas de marzo, porque fue bestial, que le decían que era un problema suyo, que era culpa suya, que era culpa suya de cómo estaba criando al hijo, creo que era en ese momento, y que le estaba a ella trasladando al hijo sus problemas y sus miedos, etcétera. Bueno, no sé si justo habéis escuchado esa charla, pero fue bastante duro. Casandra, en tu caso, ¿desinformación o no desinformación? Siempre, muchas. Recuerdo la charla, pero no recuerdo quién fue. Yo, de las madres con las que me he relacionado, que sus hijos también están dinasticados, es que he escuchado de todo. Por ejemplo, aquí en Málaga hay una profesional, no voy a decir dónde, que le achacaba el diagnóstico de su hijo a los traumas que ella tuvo en la infancia. Entonces, como, por favor, todavía estamos con esas teorías del psicoanálisis. Hay desinformación respecto al diagnóstico, hay desinformación respecto a los tratamientos, vamos a decir tratamientos entre comillas, porque, bueno, las pseudoterapias no son tratamientos, las vacunas no son causas, el autismo no se cura, y luego asociaciones absurdas que se hacen por desconocimiento, como por ejemplo, si es no verbal o no hay lenguaje, hay discapacidad intelectual. A ver, no, son dos cosas distintas, no están relacionadas, no generalicemos. Por eso no escondo mi diagnóstico, porque si yo no lo digo, si yo no ayudo a visibilizar lo que ejemplo le estoy dando a mi hijo. Hay que normalizar la diversidad, ya no solo el autismo, el TDAH, la dislexia, el trastorno bipolar, el límite de personalidad. Todos somos diferentes. Entonces, cuanto más se hable de esto, creo que más fácil será que la información esté accesible. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos una pregunta por aquí, antes de seguir contigo, Casandra, la hemos repetido bastante. Yo creo que ya desde la primera charla con Daniela ahí en marzo, que lo veo por ahí, que es, José Blas pregunta, ¿es autista o tiene autismo? Bueno, yo simplemente voy a decir que en general, por lo que he visto en Twitter, la comunidad autista suele poner además ese hashtag de soy autista. También sé que hay muchas personas que hablan sobre todo, y no lo digo por vosotras, que ahora me diréis vuestra opinión, ¿vale? Pero muchas familias que dicen que mi hijo tiene autismo, y yo creo que siempre desde el respeto, como cada persona prefiera, no le veo mayor problema, pero no sé cómo lo veis vosotras dos. Te dejo, Casandra, que respondas primero, si quieres. A ver, yo me identifico con el mensaje de la comunidad de que al final es algo que somos y que no nos podemos quitar. Pero aquí lo primero es respetar cómo se identifica y cómo se sienta la persona a la que te dirige. Yo, por ejemplo, con mis compañeros de la universidad, creo que he hecho una labor de divulgación en ese aspecto, de decirles, vale, hay condiciones a las que las personas que la presentan quieren que le digas que es con, y hay otras condiciones que ellos se identifican con la condición. Pregunta siempre cómo quieren que te dirijas a ellos y ya está, se acaba el conflicto. Que muchas veces hacemos complejas situaciones que no lo son tanto. Basta con preguntar. Estoy completamente de acuerdo. Es igual que mucha gente ya dice CEA, pero hay otra gente que dice TEA. Yo me refiero, cuando digo gente, me refiero a gente que esté directamente vinculada por ser familiar o por ser autista o con autismo, como lo quieran decir. Yo es que pienso totalmente igual que tú, de escuchar a la persona y respetar, como en cualquier otro tema. No sé cómo lo ves tú, Nerea. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo primero que digo es cada uno que lo diga como sea, porque lo importante es que se hable de autismo. Pero obviamente yo sí me siento igual, soy autista porque igual que, no sé, soy mujer o soy heterosexual, no es algo que tenga, no es una gripe, no es algo que me quito. Es parte de mí. Tan fácil como que si no fuera autista y fuera neurotípica, sería otra persona totalmente diferente, ¿no? Y porque no es algo malo. Yo creo que cada uno que use lo que quiera, pero si tienes que usar como un eufemismo o unas, ¿no? Intentando no decir autismo, es como si fuera algo malo y no lo es, ¿no? Es una condición mía que me hace diferente, pero no es algo malo que no se pueda decir para mí. Muchísimas gracias. Bueno, pues, Casandra, vamos a la siguiente pregunta que teníamos. Relacionada también con la anterior y con lo que estabas hablando de la importancia de visibilizar, ¿no? ¿Qué os ha llevado a divulgar? Y bueno, cuéntanos un poco tu lado divulgador, Casandra. Precisamente lo último que comenté antes, mi hija durante mucho tiempo se la podría haber considerado como no verbal, aunque a mí ese término la verdad no me gusta. Prefiero lo que se usa a la hora de preverbal hasta que ellas son más mayores y se confirmen si tendrán habla o no, porque bueno, al final se pueden comunicar de otras maneras. Y como además ella siempre ha sido bastante selectiva respecto a con quién se comunica, cuándo y cómo, pues en el anterior colegio tuvimos muchos problemas. Entonces, di mucha guerra en ese colegio. Al final la cambiamos y luego se hablará de ese tema. Y bueno, entre la divulgación en redes sociales, la divulgación entre mis compañeros, que al final serán futuros logopedas y espero que algunos cuando les llegue su primer caso autista se acuerde de mí y de mi niña. También con el tema del cuento, el leerlo en el cole, que me dieron la oportunidad de leer a los niños de infantil, del primer ciclo de primaria, de presentarlo en la biblioteca. Al final la divulgación o mi divulgación es a través de informar. Desde los más pequeños, a través de cuentos, hasta los que vayan a ser futuros profesionales, que sepan siempre dónde buscar información y sobre todo que sepan escuchar a los pacientes y a la familia. Es fundamental. Nadie los conoce mejor. Por favor, Casandra, háblanos del cuento. Ah, pues el cuento se llama Diferente como tú. Empecé el proyecto hace dos años, cuando ella estaba en ese colegio que entró en P3. Y aunque la maestra no tenía ni idea ni estaba por la labor de formarse, los niños, bueno, a través de la familia me llegaban pues dudas de los niños, de por qué ella era así, por qué hacía esto, por qué repetía palabras, por qué movía las manos. Y digo, bueno, si ya los niños desde tan pequeños tienen curiosidades de la inocencia, por qué no explicárselo a su nivel. Y a raíz de ahí, pues, escribí un cuento. Empecé una campaña de... ¿Cómo se dice? De crowdfunding. Eso, de crowdfunding. A mí el inglés me va a faltar. Nada más, me salió porque sí, ¿eh? Sí. Pues eso, empecé una campaña de crowdfunding para poder coeditarlo porque, bueno, al final yo tengo dos libros autopublicados pero ese tipo de proyectos pues no te dan la oportunidad, porque sí, en una editorial normal, ¿no? Para publicar por las vistas adicionales. Lo editó mi marido, lo editó su padre, entonces es un proyecto familiar, por así decirlo. Y, bueno, lo salió en febrero y ahí va, poco a poco, esperando que llegue a muchas aulas. Pues, bueno, estoy segura de que luego va a haber compañeros por aquí, compañeras de Clastro Virtual, que nos van a pedir la referencia, así que luego se la pasamos. De todas maneras, creo que está en tu Twitter, ¿verdad? Que se puede ver ahí ya. Sí, creo que lo tengo como Twitter fijado, sí. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con Nerea. Cuéntanos en tu caso, ¿cómo te decidiste a divulgar? ¿Cómo es tu divulgación? Pues, a ver, yo mi divulgación, básicamente empecé, me abrí una cuenta de Instagram para, no lo sé, me habían dado mi diagnóstico, ¿no? Pues, no sé, cuando lo abrí en marzo del año pasado, creo, porque no sabía qué hacer con él, estaba como con una sensación de, ¿qué hago con toda esta información aquí? Y era un momento que básicamente, pues, solo se lo había dicho desde mi marido, a mi madre y a un par de amigas. Y hablando con mi prima, que también también es autista, pues, era en plan, dice, ah, pues yo aquí comparto cosas en Instagram. Me pensé, oye, pues me voy a meter. Y entonces ves también que hay toda una comunidad allí que dices, oh, qué maravilloso, encontrar un poquito gente como tú. Y yo también soy muy de, que me gusta expresar un poquito con imágenes, ¿no? Necesito imágenes para entender bien. Así que empecé como a hacer esos posts con cosas muy resumidas, pero con ideas un poquito claras. Y, y nada, pues ahí intento como poner mi granito de arena, decir, bueno, yo soy autista, lo veo así, y me gustaría que la gente se enterara un poquito de este mensaje. Y aparte de las redes, que, bueno, no sé, hay todo lo constante que debería, porque obviamente el trabajo de maestra y de madre es muy intenso. También me hiciste, pues, van a una asociación a hacer terapia, y la asociación, básicamente, pues somos familias o también gente autista. Y hemos montado, pues, charlas donde nos juntamos, y puede venir cualquiera, son gratuitas. Y un poco es para, eso, para divulgar lo que nosotros ya sabemos, porque llevamos años en tema diagnósticos, en tema terapias, un poquito en todo. Veíamos gente, pues, que acaba de llegarle el diagnóstico de un familiar o del mismo, y no sabía qué hacer. Y la salud mental, que tampoco está muy bien en este país, pues decir, oye, pues yo dedico mi tiempo libre a, gratuitamente, decir, bueno, pues te aporto lo que pueda, ¿no? Lo que yo ya he pasado, lo que necesites, igual necesitas hablar, igual necesitas desahogarte, igual te puedo dar ciertos recursos que a mí me han ido bien. Entonces, pues, también nos juntamos para hacer estas charlas. Y, bueno, poco a poco, pues que el mensaje va llegando un poquito más a todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Estaba pensando yo, en Instagram, el nombre es igual, Autista Infiltrada, para quien quiera encontrarte en Instagram. Sí, sí, de hecho es que, claro, me he hecho Twitter también, por aquello de que, bueno, me gustan mucho estas charlas educativas, pero como soy muy de imágenes, pues en Instagram estoy un poquito más activa. Sí, es Autista, Barra Baja Infiltrada. Y que te iba a comentar yo, la asociación donde dijiste que se puede ir gratuitamente a las charlas, a escucharos, ¿de qué comunidad autónoma estamos hablando? Bueno, los datos que quieras dar, claro. Lo que quieras decir, ¿eh? Ojo. Es de la... Es de Cataluña, es de la zona de Barcelona. O sea, que le interesará que esté cerca de Barcelona, que ya sé que es igual, es donde se hacen más cosas, pero estamos por la zona del Maresme, que es una zona, pues, mataron unas ciudades cerquita de Barcelona, y de momento lo hacemos por ahí. Pues, perfecto. Pues muchísimas gracias, y así queda la información para quien la quiera. Sigo contigo, Nerea. Teniendo en cuenta las edades de vuestras hijas, ¿no? Que ya empezaba a comentar Casandra algo antes, ¿cómo está siendo su experiencia educativa? Y la vuestra como madre es, bueno, como si quieres hablar... Bueno, no vamos a hablar de... No vamos a hablar de ti como profesora, que si no nos cargamos la charla del miércoles, pero bueno, como madre, con respecto a la experiencia de tus hijas, en este caso. A ver, yo en general estoy bastante contenta, porque la verdad es que yo creo que, por ejemplo, mi hija mayor podría haber pasado muy desapercibida en una escuela, porque la típica niña que está callada está sentada y no molesta, ¿no? Pero se dieron cuenta de esas cositas, porque yo he tenido niñas de esas en la clase y muchas compañeras te dicen, no, pero si no le pega a nadie y no molesta, pues déjala, que esté a su rollo. En cambio, mi hija, yo estoy contenta de que la detectaran rápido y estuvieran por ella. Y se pasó todo infantil sin decir una palabra en la escuela y nunca me dijeron de no creerse que mi hija sabía hablar. Buscaron mil maneras de evaluar lo que sabía de otras maneras, ¿no? Entonces yo, a ver, dentro de lo que es que en todos lados para una escuela pública hay falta de recursos y yo entiendo que no tienen toda la atención de educación especial que podría haber, pero claro, es que hay tanta necesidad y yo creo tan pocos recursos que hacen lo que pueden. Pero en general, yo creo que han buscado siempre recursos, siempre se han intentado coordinar con sus psicólogas. Mi hija mayor, que de contenidos, tanto la una como la otra van muy bien de contenidos, es decir, no tienen problemas para leer, para las matemáticas, para eso no, pero mi hija mayor si tenía problemas para pedir para ir al baño, pues le han facilitado unas tarjetitas que puedes sacar. Que si necesita comunicarse, cogerla aparte e intentarlo. Si ha tenido, yo he dicho, ha tenido un problema y ella en el cole no lo explica. Oye, pues me han llamado, hemos tenido tutorías individualizadas, han tenido un problema en el comedor y también se han reunido con los del comedor, han hecho una tutoría en clase. O sea, que yo me he sentido muy apoyada. La pequeña, que es todo lo contrario, es decir, en clase, pues la verdad es que es bastante disruptiva. Es muy, ya digo que de contenidos va muy bien, pero es muy disruptiva y al revés. Podría haber sido una niña que estuviera siempre castigada. Y han estado muy encima y buscando estrategias para que no explote, para avanzarle, ¿no? Que eso es muy importante en clase, ¿no? Adelantarle lo que va a pasar, si va a haber cambios, darle opciones, negociar, ganársela. Ahora, veremos cuando llegue a primaria, que me han dicho que también estarán atentos si necesita alguna adaptación. No de contenidos, porque no creen que en este caso lo necesite, pero otras cosas importantes como dejarla si necesita más movimiento, ¿no? Porque el estar sentada le cuesta. Están muy encima los maestros. Entonces, yo de momento, la experiencia, ¿salen saturadas mis hijas? Sí. ¿Pero van contentas a clase? Pues también. Entonces, bueno, dentro de lo que se pueda hacer, ¿se podría hacer aún más cosas si tuviera aún más recursos? Seguro que sí, pero yo de momento estoy muy contenta con los recursos que han ido encontrando y con la atención. Yo, ojalá, en todos lados los atendieran igual. Muchísimas gracias. Sí, esto me recuerda a otra charla que tuvimos en marzo. Precisamente veo por aquí a Belén. Y, bueno, Belén no había podido estar, pero esa charla que tuvimos con Marta, con Paula y con Larrotes, con Charo, bueno, fueron un par de charlas, fueron diferentes, ¿no? Las estoy mezclando dos. Pero me acuerdo de lo que estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? Experiencias muy, muy diversas, unas muy positivas y otras muy negativas en relación a la experiencia educativa. En tu caso, Casandra, ¿cómo está siendo esa experiencia educativa? Bueno, pues la nuestra, dejámoslo en regular. Durante todo el ciclo de infantil, ella ha tenido ya, creo que es cinco o seis maestras y ha tenido tantas buenas como malas. El primer colegio fue nefasto en todos los sentidos. Los especialistas muy obsoletos. A mí llegaron la PT y llegó a decirme que con mi hija se había dado cuenta de que los autistas escuchan cuando no te miran. Porque ella le hablaba mientras subía las escaleras y a veces cuando llegaban al aula de PT, le repetía algo de lo que le iba diciendo por el camino. Y le digo, valga el señor, que esta señora va a cumplir sesenta años y ahora se daba cuenta de que los autistas escuchan. No me quiero imaginar lo que habrá dicho en alguna ocasión delante de un niño pensando que no escuchaba. La inclusión en ese cole era de pegatina, como digo yo, y la tutora al segundo día de empezar, en tres años, ya nos dijo que buscáramos un asistente del aula porque mi hija necesitaba atención permanente todo el día, los cinco días de la semana. Mi hija no tenía conductas disruptivas ni era agresiva. Lo único que a ella le molestaba mucho es que se levantaba constantemente porque su método de trabajo era a través de fichas y los niños podían hacer unas cinco o seis fichas al día. Al final buscamos al asistente porque sabíamos que de no ser así la niña no iba a estar atendida y en el momento que entró el asistente, que fueron un par de meses, mientras se arreglaban todos los papeles con asociación y demás, pasaron a hacer un bulto en el aula. Cuando la profesora lo que me contaba la chica es que le decía a los niños no molestéis a esta chica que está aquí para vuestra compañera y decirle al asistente que no hablara con el resto de niños, cuando parte de su función al final era crear situaciones controladas de socialización para ayudar a integrar a mi hija en el grupo. Entonces, por contarnos más de la cuenta, la chica, el colegio la terminó echando, metimos por medio de inspección educativa y al final nos mudamos y nos dijeron podéis pedir un cambio en periodo extraordinario que con el motivo de la mudanza os lo darán y vimos el cielo abierto. Nos lo concedieron y en el cole al que fuimos, que es en el que sigue, cuando le preguntamos a la maestra después de una semana a la niña allí si necesitaba asistente, nos dijo, ¿asistente para qué? La diferencia con el mismo número de alumnos y el mismo tamaño de aula y los mismos recursos. Entonces, sí, los recursos son importantes, pero también la vocación del docente que te toca. Este año ha sido un poco más complejo porque la profesora titular de la plaza se incorporó de una excedencia y a los dos días de incorporarse dijo que se iba a pedir de nuevo la excedencia. Entonces, en lo que va de curso, los niños han tenido tres maestros. Ahí, por ejemplo, está perjudicada mi hija como el resto de niños. No saben lo que es una rutina, no saben lo que son normas. Entonces, bueno, al final, como he dicho antes, todo va en la persona. Ahora, por ejemplo, también hemos pedido que la permanencia extraordinaria en la etapa en lugar de pasar a primaria porque, bueno, al final, tanto nosotros como los profesionales que trabajan con ella ven que es una buena oportunidad para ella el darle ese año de respiro para que se, ¿cómo se diría?, para que se empareje un poco más su desarrollo con el de los compañeros y, bueno, me da pena porque he caído en un grupo maravilloso, pero sé que ahora mismo me da más pena a mí que a ella y después de haber contado los cuentos en el cole, los grupos que vienen detrás también son geniales. Entonces, por ese aspecto, estoy tranquila. Pero la experiencia educativa, el resumen en general, para mí, ha sido casi de lucha permanente. O sea que un poco lo que has dicho, en tu caso, por los dos colegios, es que ha dependido de los profesores con los que ha dado. Totalmente. Es verdad que los especialistas en este cole nuevo, súper competentes, además, una de las cosas que, vaya, yo lloré mucho, fue que a los dos días de entrar, todavía, vamos, estaba en mitad de curso, la niña entró en abril, la PT y la L me llamaron para decirme que la niña tenía una capacidad cognitiva asombrosa, que estaba, que tenía mucho trabajo detrás, que era increíble, vamos, que mi hija era increíble. Y digo, vale, he pasado de, me he dado cuenta de que tu hija escucha a tu niña es un diamante en bruto. O sea, tan mal que diga esto, ¿no? Pero yo sé de sobra la capacidad de mi hija, pero bueno, cuando alguien que no la conoce de nada te dice eso, te tranquiliza un poco. Y han estado trabajando con ellas, pues, las habilidades que trabajan con el resto de niños, pero de manera individualizada, para darles apoyo, que al final lo que necesitan es saber qué capacidad tiene el niño, ser realista y, sobre todo, la comunicación, comunicarse con los padres, con los logopedas externos, para ir todos a una. Es que muchas veces a la familia no se nos escucha. Qué bonito lo que has dicho del cambio de mirada, ¿no? Y el cambio de la manera de comunicarse y lo que os dijo me parece precioso. No me extraña que llorases. Tenemos aquí una pregunta de Raúl. No sé si tendréis opinión o no, ¿eh? Pero Raúl dice, ¿qué pensáis de las aulas específicas TEA? ¿Las veis como algo positivo o negativo? No sé si alguna de las dos quiere comentar algo al respecto. Porque, por lo que he visto, en vuestros casos, las niñas están en el aula ordinaria. Sí, Casandra, dime. A ver, mi niña ahora mismo está en el aula ordinaria porque, bueno, por ejemplo, nosotros, el centro de atención temprana de referencia y las logopedas externas que trabajan con ellas nos dijeron que, bueno, que en infantil y además con la metodología de este cole, que meterla en una aula específica era innecesario. Al final es una etapa en la que son esponjas y cuanto más oportunidades de aprendizaje tengan, mejor. Pero es evidente que hay tantos niños y tantas necesidades como niños. Supongo que hay niños que lo necesitan y que al final va a ser el entorno que menos estrés les genere y que les permita un bienestar en el día a día. Bueno, yo estoy a favor, por así decirlo, siempre que se demuestre que para el niño va a ser un beneficio. No por quitarle un estorbo a un docente, sintiéndolo mucho. Yo lo veo también desde el punto de vista de una persona que trabaja con niños individualmente. Pero reconozco que hay situaciones, pues que, como ha dicho antes Nerea, no hay suficientes recursos. Aquí en Andalucía lo que son los asistentes de aula los tiene que costear la familia. Y si el niño puede estar en una aula ordinaria con un asistente, pero la familia no se lo puede permitir, normalmente los centros deciden enviarla a la aula específica. Es injusto, es la Administración quien tiene que cambiar eso. Pero al final hay que ser realistas de que al niño se le está provocando un malestar por culpa de una falta de recursos. Muchas gracias, Casandra. No sé si Nerea quieres añadir algo a esta pregunta o no. No, yo creo que lo ha explicado muy bien. Es decir, lo de adaptarse a cada caso, que no sea un recurso de, como no sé qué hacer contigo en el aula, vete para allá a ver si, ¿sabes? Es decir, que realmente habrá niños que lo necesiten, hay que mirar cada caso individualmente. Pero yo creo que lo mejor sería que hubiera menos ratio en cada clase ordinaria y más recursos para que pudieran atender a todos en el aula, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos con otra pregunta. Y además tenemos por ahí una pregunta de profe. Mira, profe siempre me complico, no sé cómo decir nunca su nombre. Profe. Profe dice, justo, que es como madres lo que más valoráis de los profes y del colegio, ¿vale? Pero esta la voy a unir a la pregunta que ya tenemos, porque siempre, como digo, son las charlas educativas. Y quería pediros algún consejo para docentes que tienen peques autistas en el aula. Entonces, bueno, si quieres ya, Casandra, coger el consejo para los docentes y qué es lo que más valoráis, pues por ahí puedes llevarlo. Casandra. Pues, a ver, el consejo que doy siempre es que lo más importante es eso, escuchar a las familias, porque al final ellos os van a facilitar toda la información posible sobre cómo se comunica el niño, cuál es su perfil sensorial, cuáles son las cosas que podéis usar para motivarle, cuáles son las cosas que debes evitar para tener un conflicto. También, si hay profesionales externos, aprovechar la ayuda y los conocimientos que tienen sobre las necesidades de vuestros alumnos. Y decir que nosotros no tenemos la mano para controlar lo que hacéis ni para cuestionar vuestros métodos. Es que hay veces que hay métodos que no funcionan para todos los niños y, por desgracia, los métodos tradicionales con los niños autistas no suelen funcionar. Entonces, lo que queremos es que para las tres partes, padres, niñas y docentes, la etapa sea la mejor experiencia posible. Mi consejo es este, escuchar y cualquier duda que tengáis, cualquier ayuda que necesitéis, preguntar y pedirle. Muchísimas gracias, muy buenos consejos, Casandra. Nerea, ¿en tu caso? Yo creo que lo ha explicado súper bien, Casandra, porque al final es conocer a cada niño, ¿no? Porque no puede, o sea, claro que hay estrategias generales como avanzar, lo que va a pasar, ¿no? Seguir unas rutinas, pero tienes que conocer a cada niño y obviamente eso se hace conectando con ese niño o niña y con la familia que te lo diga, ¿no? Conectar con ese niño, con sus intereses intensos, que entonces te lo puedes ganar, el perfil sensorial, como han dicho. Pero sobre todo yo creo que hay que cambiar en las escuelas, que ya hay muchos docentes que lo han hecho, cambiar la visión de este niño, llévatelo a ver si me lo arreglas un poco, porque yo esto sí lo he oído sin querer, ¿no? Que venga el de Educación Especial, que me saque a este niño, me lo traiga, que no haga cosas raras. Entonces yo creo que esa visión sí estaría bien que todos los docentes la fueran cambiando. En el sentido de no es que le van a hacer terapia para que deje de aletear o deje de hacer eso, o que mire a los ojos, no es para cambiar al niño ni a la niña, sino para conocerle y saber qué necesita, ¿no? Igual necesita un ratito con los cascos para relajarse porque el ruido le molesta. Quizás necesita más rato de moverse, quizás necesita algo más visual, pero el objetivo no es cambiar al niño y enseñarle cómo se tiene que comportar. No hay que enseñarle a ser un niño neurotípico, y eso igual hay que quitarlo de la cabeza, porque incluso he oído a profesionales, no, no, pero ha ido a terapia y ahora ya no aletea tanto. Bueno, ¿pero por qué no aletea? Porque está relajado o porque le has prohibido que lo haga, ¿no? Entonces también normalizar que los niños quizás necesitan auriculares antirruido o necesitan juguetes fidget, estos que puedes hacer, por ejemplo los puppets o materiales, que no, es que no tiene que tener juguetes en clase. Bueno, es que no son juguetes, son necesidades para relajarse, un rincón de la calma, y no te estar tomando el pelo. No, no, es que si los otros niños normales hacen esto, ¿por qué este no lo hace? No, no te está tomando el pelo. Es que tiene unas necesidades diferentes, y quitar también de la cabeza que, es que si le ponen los cascos, van a saber que es diferente. Digo, bueno, es que saber que es diferente, seguramente los compañeros ya lo saben. Y de hecho, también otra cosa que creo que hay que cambiar, es que si la familia le parece bien, y a ese niño o niña le parece bien, hablar en clase del diagnóstico, hablar de autismo, y decir, oye, que yo tengo otras necesidades, y en la clase de niños zurdos, y les dais otras tijeras, y yo necesito estos apoyos diferentes. Y lo hablas en la clase, y sería maravilloso, porque esto también sorprendió en el colegio de mi hija. Digo, oye, que si le preguntáis a mi hija y quiera hablarlo, hablarle a la clase, y que cada uno hable de cómo es, y de las necesidades que tiene. Igual otro niño es TDA, y otro niño es de altas capacidades, y otro niño tiene otros problemas. Hablarlo abiertamente, de que cada uno tiene sus necesidades, y cada uno es diferente. Sí, es que estaba pensando yo que, no sé, bueno, es una tontería, es un comentario así, pero estoy pensando que si al profesor le molesta, que el niño alete, a lo mejor el que tiene que cambiar, ahí, ese profesor, y que deje de molestarle a él. Bueno, no sé, como comentario así. Claro, pero es que a veces dicen, compañeros, que no para de pegar en la mesa, y el ruido molesta a los demás, digo, yo lo entiendo, pero no le digas no lo hagas, dale una alternativa. Es decir, no puede dejar de hacer un movimiento seguido, repetitivo, porque la clase le está saturando, el ruido, la luz, me da igual, dale otra opción, ¿no? Y esta parte no la entendíamos, incluso, es que los hay, que necesitan estar dibujando, y te va a escuchar mejor, es decir, porque un niño neurotípico, si no te mira, y está haciendo otra cosa, no te está escuchando, no quiere decir que este otro, pues realmente necesite, está haciendo otra cosa, para poderte escuchar, ¿no? Son necesidades totalmente diferentes, y decirle, no lo hagas o no hagas esto, no va a hacer que le arregles, sino que, ¿no? Le tienes que dar respuesta a esas necesidades. Bueno, sí, es que los comentarios deberíamos controlarlos un poco, en fin. Bueno, vamos, vamos a seguir por ahí, vamos a correr un tupido velo, como se suele decir, Nerea, para las familias de peques que acaban de recibir un diagnóstico, ¿qué le recomendaríais, Nerea? ¿Cómo puede ser ese momento? Porque habíais hablado, ¿no? Que Casandra fue como un alivio, pero yo sé que hemos tenido otras familias que nos han dicho que ese momento ha sido un poco duro, ¿qué le recomendaríais a las familias? claro, es que a veces pueden ser las dos cosas, puedes tener un alivio en un momento, pero luego decir, guau, pero ahora el camino que se me abre, ¿cuál es, no? Entonces, a cada uno le irá bien, algo diferente, igual necesitas un tiempo para estar solo, pero yo en general lo que veo es que luego la gente lo que necesita es hablar con otras personas que estén pasando algo parecido, o que ya lo hayan pasado, porque te puedes sentir muy solo, porque te pueden decir, va, que tus hijas o tú sí que estáis bien, no como el otro, que no habla y que, bueno, vale, pues cada uno tendrá sus problemas, pero yo tengo los míos, y eso no me ayuda, pero la gente te lo dice como para ayudarte, en cambio, si vas con gente que ha pasado lo mismo, pues te dirán, yo te entiendo, mira, a mí me ha ido bien esto, o me quieres contar tu historia, y yo te cuento la mía, y hablamos juntos, y buscamos recursos juntos, y por eso es muy importante los grupos estos, yo estoy en esa asociación, pero da igual, si tenéis grupos de apoyo, que los hay por muchos sitios, buscadlos, ahí hasta diría que grupos de apoyo online, es súper importante hablar con otras familias, con otras personas, porque son los que también te van a recomendar ese artículo, esa serie, esa película, ese libro súper interesante, mira, a mí me ayudó esto, y te sientes mucho más comprendido, y yo me acabo juntando sin querer también, con familias en la escuela, que también tienen niños autistas, y demás, porque estás en la misma frecuencia, y es más fácil decirle, mira, yo no voy a ir a ese cumpleaños, porque mis hijas no tienen el día, o me voy a ir a los cinco minutos de llegar, y te miran cómplices diciendo, yo te entiendo, no hace falta que me expliques más, sobre todo buscar esa comunidad, ese apoyo. Estoy pensando yo, Nerea, has nombrado, mira, este libro te puede ayudar, esta serie, esta película, ¿tú recomendarías alguna, para una familia, que acabe de tener el diagnóstico? Además, por supuesto, del libro de Casandra, eso ya lo damos por hecho. Sí, lo de los cuentos, lo voy a ir para explicárselo a los niños, pero yo, para mí, para aprender sobre autismo, yo, sobre todo, cogería libros, de estos que hablan como bastante en positivo, ¿no? Como el de, bueno, el de, ¿cómo es la guía autista de Daniel Millán? Que tuvisteis aquí en la charla. Sí, la guía autista, es que la estoy leyendo yo por aquí, consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, la guía autista. Exacto, es muy sencilla, se lee súper rápido, y te enseña a mirarlo todo muy bien, y muy, como, no sé, sin drama, y entendiéndolo todo súper bien. Entonces, a ella, además, la recomendaría para que se la recomiendes al familiar, que no se entera de nada, ¿no? Después, yo siempre recomiendo, en castellano se llama Seres Humanos Únicos, porque yo creo que es el primer libro que leí, que hablaba como diciendo, oye, que no vamos a hablar del negativo, no vamos a hablar del déficit, ¿no? Si no vamos a hablar de la oportunidad, de decir, vamos a mirar qué habilidades hay aquí también, porque cuando te da el diagnóstico, todo te parece súper guau, ¿qué va a ser de mi vida, no? Yo pensaba que iba a la playa y voy a escalar el Everest. Entonces, mirarlo en positivo, para mí es súper importante. A mí de película, me gusta mucho una que va de, de, una mujer autista que se llama Temple Grandin, que es la, que van a escritir en libros del cerebro autista, y va sobre su vida, y entonces también ves como, no sé, como la historia de una, como ella de pequeña, pues igual no habla hasta los cuatro años, y, y, y le dijeron a sus padres de internarla, ¿hasta dónde llegó, no? Y que ahora sigue dando charlas TED, y a mí como, como entretenimiento, me pareció muy, a mí me gustó verlo, en, en ese momento. No me hagas spoiler, que tengo aquí el libro preparado para leerlo, ¿eh? Estupendo, pues todo está muy, está muy en el libro, está muy en la película sobre su vida, o sea, que si te quieres iniciar en eso, a mí me gustó. Muchísimas gracias, Nerea. Bueno, vamos, Casandra, si quieres luego también nos haces tus recomendaciones, pero, para las familias, para las familias que acaben de, de recibir ese diagnóstico. Casandra, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Pues, a ver, depende de las necesidades del niño, ¿no? Pero, sobre todo, que si buscan ayuda profesional, asegúdenme que son profesionales cualificados y actualizados, que huyan de todo lo que huele a conductismo, tipo terapia, que si les proponen, o sea, si les prometen resultados rápidos, que salgan corriendo también, porque resultados rápidos no significa, ni que vayan a ser permanentes, ni que esos cambios vayan a ser positivos para el niño, que no sometan a los niños a sus propias expectativas, porque al final eso solo genera frustración para el niño y para ellos. aceptar que vuestro hijo o hija es como es y que aunque puede ser que no tengáis la experiencia típica de maternidad, o de paternidad no significa que no vaya a haber buenas experiencias. Vivir en el día a día disfrutando de esos pequeños momentos y de los pequeños logros. Mucha paciencia, porque es un camino largo, sobre todo si tienes que andar haciendo trámites burocráticos, esos son los siete trabajos de Hércules. Mucho cariño, mucho respeto por las necesidades de los niños, y como ha dicho Nerea, buscar familias que convivan con lo mismo que vosotros, porque son con quienes más apoyados vais a sentir, más comprendidos, y más escuchados. Qué bonito, la verdad, lo que has dicho, Casandra, me ha encantado. No sé si quieres hacer alguna recomendación como Nerea, alguna lectura, algún... No sé. A lo mejor no te viene ahora a la mente, ¿eh? A mí el libro de Temple Garden también, el libro de María y yo, que creo que el autor murió hace poco, de hecho era el padre de ella, el libro La razón por la que salto, y luego para mujeres que han tenido diagnóstico tardío, el de Mujeres y Autismo, de María Merino. Es una lectura... Hay capítulos más técnicos porque está escrito tanto para artistas como para profesionales, pero en general es como si te tendieran una mano para sacarte de ese duelo de, bueno, ¿y a mí por qué no me han ayudado antes? Efectivamente, ese también lo tengo por aquí, lo había leído, me gustó. Es la razón por la que salto también aquí, lo tengo en pendientes. Y estaba pensando yo, el de María y yo, ese no lo tenía en mi radar. Me lo he apuntado ya, muchísimas gracias. Y vuelvo contigo. Sí, di, di, di. Perdona, el de María y yo, es que no estoy segura de que el título fuera este. Sé que había un documental que se llamaba María y yo, y el libro no estoy segura de que se llamaba así, pero te lo busco. Vale, bueno, nos quedamos ahí con el libro y documental. O sea, las dos cosas valen la pena, ¿no? Sí, creo que sí, que se llama, el libro se llama María y yo, y aparte hay un, creo que es un reportaje de Radio Televisión Española. Perfecto, pues nada, pues ya me lo he apuntado. Y vamos a terminar, recordad que si os queda un momento, si queréis hacer alguna pregunta, que sea con el hashtag de las charlas educativas, estamos terminando. Bueno, Belén nos hace una recomendación también, por cierto, nos está dejando aquí la portada de un libro, creo, sí, porque es de Octaedro B por aquí, Reconocer la diversidad, textos breves e imágenes para transformar miradas. Ah, de Nacho Calderón, así que, bueno, y de Paula Verde, pero estaba mirando lo de Nacho que me sonaba. Vale, pues nos queda ahí esa recomendación de... Ah, vale, es Paula. Ah, vale, es que es de Paula, además la que ha estado aquí en las charlas, fijaros, es que no reconocía por el nombre, claro. Pues nada, muchísimas gracias por la recomendación, Belén, la tenéis por ahí con el hashtag de las charlas educativas. Si queréis dejar alguna otra recomendación, la ponéis con el hashtag de las charlas y luego la compartimos también. Y vamos con esa última pregunta, a no ser que surja alguna más, con el hashtag de las charlas educativas. Una pregunta que nunca había formulado antes y pensando en vosotras como mujeres adultas, autistas, ¿no? Que habéis sido diagnosticadas tardíamente, bueno, tardíamente digo yo, vamos, porque ya de adultas, ¿no? Y en algún momento que se lo decís a algún amigo, alguna amiga, bueno, ya nos habéis contado también, Casandra, Nerea, nos habéis contado alguna situación, ¿no? Pero, ¿qué recomendaríais a esos amigos y amigas de esas personas autistas? Aquí me he hecho ahí, espero que me sigáis, ¿vale? Eres amigo o amiga de una persona autista, ¿vale? Una persona autista que te viene y te dice, oye, quiero que sepas que soy autista. ¿Qué le recomendaríais a esa persona? ¿Que dijera o que no dijera o cómo debería actuar? Perdón, Casandra. Por supuesto, lo primero, nada de, pues no lo pareces, porque al final es ofensivo y al final se habla desde el desconocimiento, ¿no? De el espectro autista, al final es eso, un espectro muy amplio. Preguntar si necesitan algo, si hay algo con lo que no se sientan cómodos, que sueleis hacer a menudo y que al final esa persona hace porque les gusta estar contigo, pero no porque les resulta agradable. Anticipadle toda la información que podáis, no hagáis cambios de última hora, por favor. Y que si en una situación social se ven desbordados, no os molestéis, si necesitan aislarse un rato o irse a casa. No es algo que se haga posta, es algo que al final hacemos porque hemos llegado al límite. Bastante esfuerzo supone ir a un evento sabiendo que la situación nos agotará no solo un rato, sino incluso para un par de días, como para encima sentir culpa porque tu amistad no te entiende. Entonces, evidentemente no vas a hacer un evento para 30 o 60 personas y lo vas a adaptar solo para una. Pero intenta que sea lo más respetuoso posible y si la persona necesita tiempo o irse, no te enfades. Muchísimas gracias, Casandra. Bueno, luego me despido de ti. Voy contigo, Nerea, con esta pregunta tan rebuscada que he hecho un poco. Bueno, pues yo sobre todo diría algo parecido a lo de Casandra porque es que sobre todo no dudéis el diagnóstico, es decir, en ningún momento es, pero te lo has mirado bien, no se puede poner en duda, o sea, ya no entres ahí. Lo que sí se puede hacer es preguntar lo que quieras para mí, ¿eh? Oye, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Es decir, preguntar lo que quieras. Puedes tardar porque además va a ser mi tema, mi superinterés. Obviamente, como para muchos autistas, el hecho de tener un diagnóstico y haber leído de ello y vivirlo en primera persona, pues estaremos encantados de hablar horas hasta que me entiendas perfectamente. Entonces, ningún miedo de preguntar y de seguir interesándote, pero cero dudas, ¿vale? Eso ya no se puede poner en duda. Y yo la recomendaría, mira, cuando he hablado antes de libros, no he caído en el libro de Neuro Divina y Punto, de Sara Codina, que ha salido hace poco y que es la que tiene el blog de mujer y autista, y ha escrito un libro de 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Y es que explica tan bien lo que es el diagnóstico tardío y explica cómo ha sido su vida en primera persona. Obviamente es su experiencia, pero lo explica con un cachondeo, lo explica tan divertido, pero a la vez que hay cosas duras. Entonces, creo que alguien que no tenga ni idea de lo que es ser autista o pasarte prácticamente media vida sin saberlo, si te lees ese libro igual lo entiendes un poquito mejor y es fácil de leer para todos, aunque no seas autista. Yo creo que es una lectura súper, súper interesante y así te puedes poner un poquito en el lado del otro y nos puedes ayudar a estar más a gusto. Precisamente yo metía hace un par de días un tuit de que acababa de leer el libro de Sara y a mí también me ha gustado muchísimo, como dices Nerea, y la parte final, no vamos a hacer spoiler aquí, pero la parte final justo comparte lo que no debes decir nunca y me ha resultado muy interesante. Bueno, ya que estamos con recomendaciones, yo también recomiendo el libro de Alejandra Céves, yo autista, también a mí fue como el primero que leí cuando empecé a leer estos libros y creo que es un buen primer libro para tener un acercamiento, me gustó mucho y es muy sencillo de seguir y con sus maravillosas ilustraciones, además viñetas. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, estoy mirando, sí que ha habido muchos comentarios con el hashtag, pero preguntas como tal no he visto más, así que luego los comentarios los podréis ver. Simplemente daros las gracias a todas las personas que habéis estado por aquí y especialmente, ay, Casandra, Nerea, de verdad que ya no doy, eh. Casandra, Nerea, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por estar aquí hoy y bueno, si queréis cerrar de alguna manera, pues os dejo. Casandra, Nerea. Nada, a ti muchas gracias por contar conmigo y no sé si he podido aportar mucho, pero bueno, siempre me lo paso muy bien cuando me conecto aquí, espero que al menos sirva un poquito para poner un granito de arena y que se sepa un poquito más de autismo, así que muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nerea. Casandra. Lo mismo digo, Ingrid, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad y ha sido una experiencia que, aunque me daba un poquito de ansiedad, lo reconozco, ha sido una experiencia muy agradable. Bueno, pues me alegro además por lo que estáis diciendo precisamente, ¿no? Porque podía ser pues un momento también de ansiedad para vosotras, así que muchísimas, muchísimas gracias por el esfuerzo, espero que no haberos robado demasiadas cucharas y que ahora podáis descansar un poquito hasta mañana y nada, yo ahora me pongo con el podcast para que quede disponible para todo el mundo. Así que muchísimas gracias y el miércoles, profes autistas, así que ahí seguimos. Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.